Pues cuéntanos un poco, la idea era empezar a colaborar con Integra Salud Talavera y bueno, nos gustaría saber un poco cuál es vuestra visión. Pues, como te contaba, lo que queremos es, sobre todo, apostar muy fuerte por ese tipo de material, como te contaba, libros adaptados, lectura fácil, libros tipo, pues como cualquier libro ilustrado, pero que trata de cierto niño con una discapacidad, su día a día, para que todos los demás puedan entender un poquito cómo es eso y que se alejen un poquito, que dejen a un lado todos esos prejuicios, todas esas cosas y que se acerquen a ello. Nuestra idea es colaborar con vosotros, a ver si podemos espantirnos un poquito más y acercar todo eso a la gente, porque sí que es cierto que tenemos muchísimos, muchísimos clientes, mucha gente interesada, muchos centros queriendo colaborar y que nosotros podamos, ya no sería la palabra distribuir, pero que la gente tenga un punto de encuentro con eso. O sea, que puedas ir a una librería y decir, aquí voy a encontrar lo que estoy buscando.